Toda la gente va a ser testigo, pasándose al flow que yo veo más sacro Llevo un día en esa, eso es un milagro, porque la verdad es como no tener talento Para mí solo no es un pedazo de instrumento Ahorita te vas a tener lo que descubrir, sabes que yo tengo amiguito con el estilo Yo sí que no me mando, no me mando, no vas a poder ser improvisado Cada vez que tú tú se quedas enredado No puedes ver más, no sabes que ni todo yo puedo Vas a ver que ahorita vas a ver que no tienes miedo Quiero que te pase loco, te destaco el ego No te he retirado mucho y ya te estás tirando pedo No da así, sinceramente en esta corión Te pongo a cargo, no nos quiero estar en organización Porque la verdad es loco, en esta caso no te luches Cada vez que me he visto que te llevo en el bucho Para que sea más pedo y seguro Que voy a enseñar que te le gusta más a ver que pueda ir a clase Mejor que loco, así que soy estúpido No te puedes inscribir o no vas a quedarte con el público ¡Vieco! Chao, chao, chao Dale Pego esto, sabes como es algo Tú eres el pedazo de cemento No puedes tu hijo y tú lo estás sabiendo Vas a quedar el ridículo delante de todo este jurado Sabes que te mato Por eso payaso vete a roncar a otro lado Vengo matando a ese hijo de puta Que viene mandando mierda Sabes que te junta, viene roncando Viene pidiendo pollas ajenas Por eso se lo digo Te lo meto con toda gente y te la rompo payaso de mierda Y ahora Soy tu hijo con escúpidos así que no me voy a meter en tu insulto Sabes que yo vengo y te recuso Sabes que yo te quemo el culo Por eso pendejo no puedes conmigo Pedazo de cremento Sabes como yo caigo Dice que me vas a la clase a para los ratos Sabes que yo eso en esta mierda Si me ganas en la vida no te cuenta Quiere rogar, quiere ver esa verdad Siempre 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 GABAN Yo go Ha Sal